Anoche cuando llegué, mi mujer no me quiso abrir Pero le sube la puerta, la cogí por los cabellos y entonces le di Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir Ya ya no sea tan mala que me estoy muriendo aquí Ya ya no sea tan mala que me estoy muriendo aquí Y si tú no me abres pronto recoto mi ropa y me voy de aquí Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir Ahí Cuchito y Méndez Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir Anoche le di, anoche le di, anoche le di porque no me quiso abrir ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya! ¡Ay, Aleluya!